Hola tía, sobrinas, somos sobrinas. Ah, genial. Hola a todos. Esperen un segundito que estoy haciendo lo de YouTube y ya volvemos. Porque también se transmite, bueno, como ustedes saben, se transmite por el canal de YouTube o se transmite por YouTube y después va al canal, eso no lo tengo tan claro, pero bueno, si no es, para los que no la pudieron escuchar después o si a alguno le interesa que alguien más escuche esta charla, después se sube a nuestro canal de YouTube, así que quedan todas las charlas ahí guardadas. Bueno, ya empezamos a transmitir, así que Belén, si querés presentar la charla. Dale. Bueno, buenas tardes. Esta es una nueva edición del ciclo webinar Ceramistas de Norte a Sur, en esta oportunidad con ceramistas de la Ciudad de Buenos Aires, Vilma Villaverde y Marta Kems, en un diálogo que van a tener entre ellas. Esta charla, yo soy presidenta del Centro Argentino de Arte Cerámico, es organizada por el Centro Argentino de Arte Cerámico, y bueno, aquellas personas que estén en YouTube pueden hacer preguntas y van a estar siendo recogidas para que acá las artistas contesten, lo mismo en el chat. Igualmente, al finalizar, vamos a hacer una ronda de preguntas, inclusive si alguien quiere interrumpirlas y preguntarle cosas en el momento, no tienen más que habilitarse el micrófono y hacer la pregunta, ¿no? Y pedir la palabra. Les vamos a pedir que todos los saludos que quieran, y todos los besos y abrazos que quieran darle a estas dos grandes artistas, con tanta trayectoria, que siempre se suma mucha gente querida, que hace mucho por ahí que no las ve, les dejen los saludos en el chat, porque ellas después tienen acceso a ese chat, y van a recoger todas las muestras de cariño que tengan para ellas, y dejamos el lugar del chat, y dejamos la palabra, mayormente para hacer intervenciones que puedan sumar a la charla, y sacarles el mayor jugo posible a estas dos grandes ceramistas que tienen seguramente tanto para contarnos. Así que, bueno, ahora la presentación la va a hacer Elena, yo miro y no te encuentro, pero bueno, Elena Lizalde, que es junto a Ana María Simoes, son las dos organizadoras de este ciclo, a las cuales agradecemos un montón, y bueno, las dejo con ellas. El micrófono, Elena, activate el micrófono. La presento a Marta Kearns primero. Ella comenzó su descubrimiento de la cerámica a los 14 años. En 1956 arma su primer taller, y en 1961 se traslada a la actual donde trabaja ininterrumpidamente. Entre los años 1957 y 1982 ha realizado más de 50 trabajos murales en edificios privados y públicos, en el país y en el extranjero. En 1979 se crea el taller Gente de Barro, espacio de formación de oficio y de sensibilización artística. El año pasado cumplieron 30 años en el taller. También investigó en otras materiales como madera, fundición, chapa, textil, vidrio y experiencias en técnicas mixtas. Desde 1960 hasta la actualidad ha participado en gran número de exhibiciones colectivas e individuales, eventos, seminarios, charlas, etc. En 2008 fue invitada a participar en el Full International Ceramical Art Museum en China y su obra formará parte del Museo Argentino Sudamericano FLICAM. En 2009 fue invitada como jurado de la Cuarta Bienal Internacional del Mosaico de San Nicolás, Argentina. Sus trabajos forman parte de colecciones públicas y privadas en Bolivia, Francia, España, Estados Unidos, Brasil, Australia, China y Argentina. Así que una maravilla, Marta. Bueno, y ahora leo el de Vilma. Vilma Villaverde es miembro del Consejo de la Academia Internacional de Cerámica con la sede en Ginebra. En Ginebra, Suiza. Es el IAC y ella es la representante de los miembros de América Latina. Es magíster en Educación por el Arte en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones. En 2018 gestiona y organiza el primer simposio internacional, el primer simposio de intercambio India y Latinoamérica en la Fundación Uttarayan en India. En 2008 gestiona y organiza el grupo de 20 artistas latinoamericanos que forman el Museo Argentino y Latinoamericano en la ciudad de Fupin, China. Desde el 2003 al 2019 preside Asia y gestiona y organizó 16 jornadas internacionales de cerámica contemporánea en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones. Es autora de varios libros y tiene todos los premios más importantes del país. Tiene el gran premio de honor del Nacional de la Sección Escultura en el 2003. 1996, primer premio del concurso anual de artes visuales en escultura. Y en 1993 el gran premio de honor adquisición del 11 concurso nacional de cerámica de Buenos Aires. Bueno, y ha hecho exposiciones individuales, colectivas y por todo el mundo. Y bueno, Vilma, te dejo la palabra ahora. Perdón, Vilma. Quería agregar una cosita antes de que empieces. Entonces, una cosa que es muy importante para nosotros, que Vilma es socia del CAC también y que es una gran colaboradora, está trabajando en el grupo que está relevando todo el tema de la memoria y el patrimonio del CAC. Y que Marta también es socia honoraria del CAC, que fue a partir de hace un par de años y nos ha donado una obra muy importante, ambas han donado obras importantes para la colección del CAC, así que bueno, quería públicamente agradecerles a ambas y señalar esto, que es la relación con el centro que es el que organiza estas charlas. Ahora sí, Vilma, todo tuyo. Bueno, en principio agradecer este proyecto tan lindo. Muy feliz de estar compartiendo con Marta este encuentro. Y quería decirles que la realmente homenajeada hoy va a ser Marta. Ella va a presentar su obra y va a charlar de todas sus anécdotas, que son muchísimas. Así que bueno, yo creo que le dejo la palabra a Marta. Después ya tengo otras cositas para agregar. Marta, Martita. Bueno, después de escuchar el currículum monstruo que tiene Vilma, uno se siente una hormiguita y totalmente agraciada de nuevo por la vida, que ella se digna homenajearme a mí. Eso es fantástico, ¿no? Porque siempre viví una vida muy difícil, enfrentando muchas dificultades y el tema de no poder concretar ninguna carrera. Siempre había algo que me impedía seguir adelante. Pero tuve la sorpresa que de pronto la vida me dio las conexiones magníficas y las amistades increíbles, increíbles que me formaron. Que yo crecí gracias a, de pronto, la que fue Victoria Ocampo de Cochea, Silda Balzategui, con su generosidad, invitando a todos los artistas, músicos, ballet, todo. Era realmente magnífica y fue una amistad tan grande que durante años compartimos exposiciones y fuimos a Brasil juntas exponiendo. Después, por una casualidad así loca de la vida, me encuentro que estoy hablando con un señor que yo sabía que era famosísimo, Horacio Cópola, que sabía que había estado exponiendo allá en Necochea. Y pensé que como yo iba a ir a Necochea, no. Lo que pasa es que él ya estaba hablando con la mujer del arquitecto William y se equivocó el número. Y entonces de allí surgió más que una relación. Para mí fue, como siempre digo, mi padre intelectual. Porque estar con él y todos los domingos, esa reunión de la mezcla es fantástica. De críticos de arte, de pintores, de su té de la tarde, de los domingos, era magnífico. Y todo eso me fue formando a mí. Me fue formando lo mismo que después cuando Vilma va a contar nuestro encuentro por primera vez en Brasil. Y claro, ella me descubre en el 75, ¿no? ¿Querés contar eso? Sí. En el año 75 a mí me invita a la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, como una persona muy importante. Claro, yo tenía todo el antecedente del famoso taller de Mireia, donde venían también brasileros a estudiar. Entonces yo llegué ahí como... Bueno, y me dicen que a la noche hay una artista argentina, se inauguraba una exposición, se quería ir, entonces bueno, me llevan a mí. Claro, cuando yo veo... Yo no la conocía, Marta Kern. Entonces todos los brasileros no lo podían creer, porque Marta Kern, en Brasil, era famosísima. La que no era famosísima de pronto hasta acá en Argentina era yo, que yo había empezado hace a poco la terámica. Entonces, bueno, Marta consagrada. Y yo voy a la exposición y ahí veo unas piezas maravillosas, unos platos con esmalte rojo, que fue una cosa que me impactó. Y yo me daba vergüenza decir que no la conocía, pero bueno, era la verdad. Y entonces de ahí, después surge que me llevan a un estudio de un fantástico escultor vasco, Vasco Prado, y ahora Marta va a contar ese encuentro. Sí, sí, fue muy importante. Sería en el 63, no, yo os pongo en Artea. En el 64, en marzo, yo trabajaba con Capurro y con Norberto Nofrio. Éramos un equipo que trabajamos como en decoración, en mural, en distintas cosas. Y ellos dos, por su cuenta, como en realidad, invitaban al taller, a conocer el taller y hacer el matambre al barro. Y es así que van a esa exposición en Lascaux, en France, en Florida, no importa. Era una portuguesa, y conocen a Soravia y Vasco. Entonces lo invitan y vienen ellos, es el sábado, me acuerdo, y bueno, cuando conversábamos, entonces amenazan que vayamos con el matambre allá. Y ellos dijeron, no, ustedes van a ir allá. Eso fue en marzo. En mayo recibimos la invitación oficial de la Universidad de Arquitectura en Porto Alegre. Y allí fuimos los tres. Es decir, Norberto con sus grabados, Capurro con sus dibujos y yo con mi cerámica. Y claro, digamos, fue fantástico, porque los brasileros todo lo hacen realmente a lo grande. Era los espacios enormes, los centros de mesa, todo. Y de repente el cónsul alemán va y felicita a mi marido. Le dice, lo felicito por su obra. Y él dice, no, es mi esposa. Entonces va a felicitar a la mujer de Capurro, que era grande. Dice, no, yo no. Y nosotros estábamos en la televisión. Cuando llegamos, este hombre, que también era un alemán bien grande, dice, pero usted, usted hace estas cosas. Claro, realmente lo que yo presenté, que me daba la loca de meterle polvo de hierro a las piezas, hacía un montón de cosas, que me invitaban a hacer un curso allí en la universidad. Bueno, yo no acepté, tenía los chicos chicos, volví. Pero ese fue el comienzo de una gran amistad, muy, muy gran amistad con los dos. Después ellos se separaron. Yo, por la situación difícil, seguí amiga hasta el último día con Vasco, ¿no? Para mí fue el que me abrió las puertas, no solamente de las galerías y del lugar en Porto Alegre, de San Pablo. Es decir, fue un reconocimiento y crecer, crecer con ese grupo de intelectuales, de gente con una cabeza abierta, descontraídos, como decían ellos realmente, ¿no? Fue un crecer muy grande. Otro encuentro maravilloso que me dio la vida es con Carlos de la Mota. Carlos de la Mota, un gran escultor que llega en el 65, para mí es inolvidable, en el 65 llega de Mendoza, estoy hablando mucho, ¿no? No, no, yo agregaría lo siguiente, Martita, que ayer nosotros estuvimos en el taller y queríamos ordenar un poco esta charla. Entonces hicimos una videoconferencia con él, celular. Entonces, claro, Marta tiene otros recuerdos de los mismos recuerdos. Entonces me comenta, claro, yo recuerdo cuando vos viniste al taller Pedra Redonda de Vasco Prado. Y yo le digo, ¿cuándo? Me dijo, claro, cuando yo tenía la exposición. Claro, Pedra Redonda. Estaba viviendo en el taller de Vasco Prado. Dijo, y ahí nosotros intimamos un poco más, porque Marta estaba viviendo y trabajando en ese taller, preparando una muestra para San Pablo. Así que, bueno, y me comenta que como Vasco Prado hacía fundición, que yo comenté la fundición que había hecho con mi maestro Ramón Castejón acá. Todo eso para mí es como una película, porque yo ni me acordaba de eso. Pero fue real. Ahora te dejo seguir a vos. No, no, bueno, para mí también el crecimiento con distintas personas que me iniciaron, me cultivaron. Es decir, yo no tenía ningún título, pero tuve esa bendición de esto. Eso fue muy importante. Y que ahora esta loca que realmente con todos sus premios quiera homenajearme a mí, realmente es mucho. Marta, ¿querés que empecemos con las diapositivas? ¿Qué? ¿Querés que empecemos con las diapositivas? Bueno, cómo no. Después si me acuerdo de algo. Seguro, si te acordás de algo lo vas mechando. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que en ningún momento hablé del taller de Ana Mercedes. Y es muy importante para mí haber estado en el taller de Ana Mercedes y Roberto O'Barrio, que fue el que me hizo los dos primeros hornos. Y el último era de Budurchevich, pero él me atendió los hornos siempre. Hasta el último de Roberto, los seguí viendo a los dos, ¿no? Es decir, no, me acuerdo que yo a Ana Mercedes le tenía tanto respeto que era casi miedo, que tenía un temperamento. Yo acababa de casarme al poco tiempo que voy y dice, pero ¿para qué te casaste? Vos no querés ser amiguita. Una vez estábamos velando y modelé de pronto una pieza que era como una especie de ánfora griega con las franjas de las siluetas de los dibujos griegos. Y otra era como una de fe, era una de fe. Una forma toda chueca y como yo quería que se mezclen los esmaltes, había puesto todas puntitos y quedó un espanto, ¿no? Pero ella cuando vio las dos piezas dijo, mira, nunca hay que copiar. Y eso, a través de los años, y el gente de barro, yo siempre expliqué eso, nunca hay que copiar. Hay que buscarse dentro de uno mismo, encontrarse. Encontrarse, que es el gran secreto de toda la vida, ¿no? El ser, poder ser uno mismo. Y no importar qué es lo que pasa, sí, qué es lo que pasa alrededor, porque no podés estar ajeno de las situaciones difíciles que uno ha vivido personalmente, pero no en el país, en el mundo. Es decir, uno tiene que, uno quiera o no quiera, se involucra, porque el arte también es político. En cualquier manera, en cualquier manera, es político. Martita, me gustaría preguntarte... Martita, me gustaría preguntarte, esta fotografía que se ve acá, tan linda, ¿es en Gente de Barro? ¿Ese es tu taller? Sí, sí, es el taller. Es el taller que después se lo dejó Mariana, sí. Y allí está la Dama Dina, digamos, esas piezas que salieron en el año 72, en que después que con Norberto Nofrio hacemos una exposición, y que llega a Buenos Aires de la Mota, yo me paso sin conocer a de la Mota, fue una cosa ver la chapa de hierro batida de tal manera que parecía modelada de arcilla, es fantástico. Y vino con soles, con todo... Claro, él venía con una formación de la Universidad de Mendoza, donde había estado Domínguez. Domínguez era un refugiado español que se había formado... ...de principio del siglo XX, ¿no? ¿Quieres que pasemos? ¿Yo tengo que pasar yo? No, no. ¿Qué sucede? Me irá hablando, pero... A los murales. Bueno, este trabajo es del año... Este de la derecha. Los otros días me preguntaban cuánto medía. Ahí me di cuenta que mide un metro por ochenta... Se va la voz, Marta, o no sé si... Y al año siguiente, en el 66... Se está yendo la voz. Te escuchamos, te escuchamos, Marta, continúa. ¿Se escucha mal? Ahora se escucha bien. Era, no sé... Este mural azul del 67. Los dos son las patas trabajadas por mí, ¿no? Los otros días... Este... Seguí pasando, si querés. Bueno. Este... Este... Este lo tengo en el freire. Así que después lo van a ver ya con los años transcurridos. Este... 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 Ya en esa época, yo ya trabajaba con Fontana. La fábrica Fontana. Es decir, yo tuve un encuentro muy particular con Arnaldo Fontana. Porque... Este... Este... Un amigo pintor, justamente, me habla de... Este... Los chamotes de la fábrica de refractarios. Al mismo tiempo, no le había comprado a un príncipe japonés. Se había fundido unas bolsas de cantantes de caulín. Y entonces, ahí empecé a mezclar esas... Pero de esa manera, conozco yo la fábrica de Fontana. Y entonces, cuando me llega la oportunidad de... A los bancos y paceteros del Smartin, voy a verlo armando. Y bueno, me decía que no. Es decir, que... ¿Cómo iba a entrar en el 67 ese día? A la fábrica, que los obreros se iban a distraer. Que... Lo que pasa es que digo que es una obra para el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Es muy importante. Este... Bueno, al fin lo convencí. Empezamos con tres personas más ayudando a trabajar en la fábrica. En un lugar que lo llamaban La Jaula. Porque tenía unas puertas corredizas de los asesores viejos. Y ahí trabajábamos. Pero después, claro, quedó mi conexión con él. Y cuando... Montones de trabajos. Yo hacía la base refractaria. Y modelaba el resto. Lo mismo el anterior. El frente de chimenea. Con el banco esmaltado. Y este, claro. Y modelado todo lo demás. Y el banco todo esmaltado. Después, en donde apareció el otro mural. Pero todo esto se había pasado mucho tiempo, ¿no? Ese es un quincho. En la que estaba en Huilde, me parece. Y este... Trabajé tres años en esa casa. Porque no solamente esto. Que el quincho esto era, no sé, cuántos metros. Pero cada... Esto era... Cuatro baldosones... Este... De treinta por treinta modelados. O esmaltados, ¿no? Y tres de ellos... Yo ya andaba con la chapa. Estaba con hierro... Y al centro batido, donde había la luz. Y después, bueno. Seguí trabajando con ellos mucho tiempo. Este trabajo, por ejemplo. Yo ya lo hacía. Tenía un mural. Iba y lo tallaba a los ladrillos en la fábrica. Se horneaba. Y después lo traía a mi taller y lo esmaltaba. Y este mural, este esmalte, que era hermoso, porque yo tenía fanatismo por Albert. Me encantaban los esmaltes de Albert. Veneno puro. Veneno puro. No tenía conciencia yo de lo tóxico que era el minio. Bueno. Y ahí entonces sopleteaba, sopleteaba, y después estaba dos o tres días saldándome la nariz de naranja. Bueno, este esmalte me lo hizo Albert para mí expresamente. Y esto, el anterior, el que la derecha es un aro de hierro fundido. No, no. Volvamos para... El anterior. El anterior había un disco. El anterior de... Este de la calle... Este disco fue importante para mí, porque después hice ese estilo de cosas. Creo que hubo uno en la calle Santa Fe, después otro. Es decir, te movía esos cachos de hierro fundido. Cada vez que pienso me duele la espalda solamente de pensar, ¿no? Esto era la tejuela de 30 por 30 de Fontana, con el naranja de Albert. Y el siguiente, que ustedes mostraron recién, se supone que está en la calle Camacuá. El próximo. El próximo. Pasamos. Está lento. Esperá un poquito, porque yo lo paso, pero tarda en pasar. Ah, bueno. Sí, ya pasa, ya pasa. Está bien. Creo que, Marta, yo quiero aprovechar a decir que fue un acierto muy importante el tuyo, el de incluir en esos años el hierro fundido. Porque Marta ayer me comentaba que había en una ciudad de, no recuerdo, Ciudadela, puede ser. Ella dice que iba y había una gran cantidad de fundiciones. Entonces había fundición en hierro, fundición en aluminio. Era como un lugar donde había este tipo de fábricas o de empresas. Y eso a ella la alentó a continuar con este tema del hierro fundido, que claro, enriquecía muchísimo la cerámica. La técnica misma, ¿no? Es fantástico. Exactamente. Es fantástico. Cuando surge el trabajo del mundo. ¿Cómo? Sigan hablando porque está muy complicado para pasar. No sé si es el internet. Oiganme, si todos apagamos las cámaras, ¿puede ayudar eso? Y dicen que sí, pero me llama la atención. Bueno, si tenemos que seguir hablando, yo te recordaría, Martita, tu trabajo en el Teatro San Martín. Donde vos ya comentaste que conociste a Fontana por esas bolsas que le compraste a ese príncipe japonés, que venía con idea de hacer una producción en la Argentina y se fundió. Entonces, claro, alguien le dijo, mirá, hay un lugar que venden chamotes. Entonces ella encuentra ese lugar, va a Fontana, y después cuando tiene la oportunidad, que la invitan del Teatro San Martín y ofrecen a hacer la Plaza Seca del Teatro San Martín. O sea, que esos bancos que hoy se ven, que quizá, como dice Marta, estén deteriorados, esos bancos los hizo Marta, en la fábrica de Fontana. Claro, como ella ya lo conocía al dueño con esta anécdota de irle a comprar el chamote, entonces es ahí donde le hace la propuesta de ir a trabajar y donde Fontana se horroriza de una mujer en la fábrica. Pero al final le encuentran ese lugar, llamado La Jaula, y ella desarrolla todo este trabajo de los bancos, que ahora yo tengo unas ganas de salir para ver lo que ni se imaginan. Desarrolla todo ese trabajo tan importante, que le encarga nada menos que el arquitecto Álvarez. Bueno, Martita, ahora... Sí, aparte... Sí, bueno, este se supone que debe estar por la calle Camacuay-Rivadavia. No sé, me acuerdo que el arquitecto me decía, bueno, con que el 52% de los copropietarios estén de acuerdo, seguimos adelante. Bueno, y este era el famoso naranja de Albert, ¿no? Albert venía en bicicleta de San Andrés a Freire, y entraba y me venía y me daba consejos de técnicos en el taller. Fue, bueno, mi relación con Masoki y con Osterman, es decir, que tanto Masoki vino a dar cursos y Osterman vino a dar una charla. Eran técnicos que yo respetaba muchísimo, ¿no? Lo mismo, bueno, no hay que decir, Haber, Abraham Haber, el crítico de arte, Eran Collazo, Alberto Castro. Pero esto chiquito que estaba abajo en el centro, es lo que yo siempre fui, el descuido total. Porque esto fue un mural que yo hice para la Paz Bolivia, en el Banco Boliviano-Americano. Esto fue en el año 74, y yo, este, van a venir, buscan a tres artistas para hacer un mural en el banco. Bueno, me seleccionan a mí, y esto sale en un rato, el dibujo, porque el dueño, uno de los, también en Buenos Aires, y vino con el arquitecto. Y, este, me dijo, pero, lo que queremos es, el anhelo del pueblo boliviano, de llegar al mar. Entonces, loca, realmente. Abajo es, este, arcilla, tierra, arriba hay toda una franja azul de olas, y el sol. Esos tres elementos son cerámica. Y encima está batido, la chapa de hierro, soldado con, este, con bronce, que quedaba hermoso esos dorados, y arriba las chapas de bronce batidas. Este, y el sol, y los hombres, esto, hierro fundido, y cerámica. Bueno, salió lo que salió. Este, cuando yo estaba en medio del, del trabajo, los meses, pero, ¿qué estoy haciendo? Pero ya estaba metida en el baile, ya me había enganchado muy locamente. Y entonces, cuando llega el momento de ir a colocarlo, claro, este, es toda una experiencia muy importante para mí. Porque, voy en marzo del 75. Imagínense, que los amigos me decían, mira, este, una mujer sola, en Bolivia, este, bueno, otro de los encuentros muy interesantes que tuve, distintas personas, distintas anécdotas, pero, lo importante es, que, yo estuve, acá un mes, pero porque, resultaba más barato, mantenerme a mí, este, con un buen respaldo económico, semanalmente, en, que me lleva, uno de los choferes de, del, este, del banco, a Tiaguanaco, y estoy en Tiaguanaco, y la puerta, para mí sola, es realmente, impresionante, hasta que de pronto, aparecen gente, y la, este, pero bueno, el momento político, era muy, muy serio, allá, que después vino acá también, por supuesto, ¿no? Este, y, cuando quiero entrar, a trabajar, los obreros no quieren, porque, no querían que una mujer, entre a la obra, entonces, tiene que, Dios, todos los días, estaba un ingeniero, que venía conmigo, y los obreros, trabajaban, pero, es decir, era como, como, no sé si, mal visto, no, una mujer, entrar a una obra, estar en un andamio, para ellos, terminé igual, con una foto, con todo el grupo, de siete, este, el hijo de uno de ellos, se fue, pero, este, eso, el, el espacio, que tenía la mujer, eh, y en el arte, eh, es para pensarlo, ¿no? Es decir, había una, sumisión, y aparte, decir, que estabas allí, este, te veían, eh, fue, fue difícil, pero fue muy lindo, ay, y una vez, estando en, en el museo, que daba una charla, este, auspiciado por, el cónsul, de, Argentina, un pintor, que había estado en Japón, muy linda, la charla, y el, haciendo la demostración, y al lado mío, está un señor sentado, cabello blanco, y, este, dice, Argentina, digo, sí, claro, digamos, para, para el ambiente en ese, una mujer argentina, y estaba haciendo, dice, ah, digo, este, sí, y dice, bueno, yo vengo de Venezuela, este, estuve haciendo una restauración, ah, una restauración, ah, yo, tengo un amigo, Palermo, que, pero, nosotros, hemos tenido, y muy importante, restaurador en el museo, Corradini, entonces, me mira y dice, soy yo, así, que ahí nos encontramos, ¿no? este, esas experiencias, sobre todo, el tema, de legado, ¿no? de la mujer, este, bueno, qué sé yo, yo después, pero, este, son experiencias muy fuertes, mujeres, experiencias muy fuertes, en que quieras o no, te involucra, la vida social, y política, del momento, ¿no? Es decir, cuando, el vicepresidente, del banco, me dice, claro, porque nosotros, era Banzer, que estaba, el presidente, decimos, nosotros, te pusimos, mono, ¿no? Y era para impresionarme, a mí, decir, eso, ¿no? Que, el poder que tenía, ellos, de poner y sacar, presidentes, ¿no? Y, bueno, este, así terminó, la historia, estos muralcitos, chiquitos, son tallados, en, este, refractario, y, no sé, qué más tengo, tengo, me amisté, te quería, te quería, te quería agregar, Martita, si me escuchás, quería agregar, que tu experiencia, en Bolivia, o sea, es, 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 se le clavó a, a Vilma, bueno, Vilma, se te cortó a vos, ahora, pasamos a la próxima, mientras, bueno, si, hacía rato, que estaba queriendo decir algo, Vilma, y, quedó con la boca abierta, sí, pobre, ya va a volver, ya va a volver, sí, esto, Vilma, se te cortó, Vilma, se te cortó, no se te escuchó nada, todo lo que dijiste, ¿Volvés a repetir? Hola, y que se te había cortado, entonces, tendrás que volver a repetir lo que dijiste, porque no se te escuchó nada, ¿a mí? Sí, a vos, Vilma, ¿qué pasó? bueno, yo comentaba, lo de la foto no se escuchó, entonces, nada, nada, cuando empezaste a hablar, se cortó, ah, mirá, bueno, a ver, bueno, a lo último, o sea, el ingeniero este, que iba con Marta, era un poco para poner la presencia masculina, y que los obreros trabajaran con la figura exactamente, o sea, para reforzar la figura de Marta, como quien dice, claro, claro, a lo último, cuando el trabajo se termina, bueno, deciden sacar una foto, y los obreros se pusieron un poco a regañadientes, pero al final deciden sacar la foto, pero después Marta ve que uno aprovechó y se fue, o sea, después estaba completo el staff, de los siete, sí, pero, este, bueno, y decí las medidas del mural, Marta, porque es este, es el que saca abajo, el mural de ahí del Banco Boliviano, era cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros cincuenta, o por dos, una cosa así, estaba en lo alto, este, bien, no tuve ningún problema, este, de depresión, no, no, en esa época, todavía, movía, y tenía fuerza, pero, este, Marta, perdón, y ese mural, lo hiciste allá, lo hiciste en Bolivia. No, 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 lo hice acá, lo hice acá, lo hice acá, y, después, por eso que le digo que, me pasearon durante un mes, en Bolivia, para no pagar la aduana, y pasar todo, entonces, le resulté, yo le resultaba más barato, en pasearme de un lado para otro, el lugar de las yungas, fue fantástico, porque, era, chulumane, y, este, él, me, contratan, al gerente, un gerente del banco, con su mujer, y sus dos hijos, y ahí fuimos, hasta las yungas, en su auto, y, este, en realidad, no lo podían creer, porque, el lugar era bellísimo, claro, pero, ellos, estaban, a la, era de película, para llorar de risa, al borde de la piscina, tomando el trago largo, y, después, este, comí, hasta tanto rabiar, que, este, tuvieron que llamar al médico, pero, ese encuentro con la gente, había, mucho extranjero, y, bueno, yo hablaba bastante, fluidamente, el inglés, así que, recuerdo, por ejemplo, una noche, hasta la madrugada, eran, dos pilotos, y, dos chicas, y dos muchachos, de distintas, compañías, y que, coincidían, hacían, con, con, los viajes, para encontrarse, e ir, a distintos lugares, del mundo, eso fue fantástico, por ejemplo, ese encuentro, y, bueno, después, vinieron, justo, una vez, en que yo estaba, con, muy comprometida, y, no pudimos, pero vinieron a la Argentina, porque, querían seguir, divagaciones, mías, de la utopía, que tenía, y, bueno, y que tengo, todavía, lo que podríamos, contar, si hay tiempo, es el encuentro, cuando, voy, a lo de, el que fue, maestro tuyo, Vilma, de Ferraris, de Ferraris, de Ferraris, claro, Alfredo, ¿no? o Albert, Alfredo, sí, yo voy a contar, una cosita, yo conozco, al maestro de Ferraris, en la Pueyrredón, como profesor de pintura, entonces, me acuerdo, él era una persona, muy grandota, ¿no? una persona, y tenía una voz, así, muy gruesa, muy imponente, que imponía mucho. perdón, Araceli, silencia tu micrófono, por favor, Araceli Mujica. ay, sí, accidental, lo tenía, a ver, espera que vea. Ahí está, ahora sí, Vilma, porque se escuchaban ruidos. Está bien, entonces, era así, muy imponente, como persona, entonces, tanto fue, que en una oportunidad, yo llegué temprano a la escuela, y estaba él, y me dijo, vamos al bar, claro, para mí, ir con el maestro, al bar, y entonces, me dice, yo le dije, un café, y él dice, no, póngale una ginebra, y yo casi, me muero, porque dije, yo tenía 13 años, era el del, bueno, y entonces, casi me muero, pensando, y la mía, tení que tomar, porque si el maestro, lo decía, entonces, después le hace así, al tiempo del bar, y dice, no, póngale un café, bueno, entonces, cuenta Marta, que, de Ferrari, que lo va a visitar, ah, porque yo, en la escuela, había escuchado una vez, que él decía, sí, la cerámica, yo agarro la cerámica, y meto al, si explota, explota, así que a mí, me había quedado, un prejuicio, con la cerámica, terrible, de que la cerámica, era una cosa, que explotaba, entonces, cuando Marta, cuando Marta, lo va a visitar, ella, ahora contamos Martita, cómo se encuentran con él, claro, es decir, yo, cruzando, por la calle, la acera, de pronto, veo un mural, muy grande, oscuro, pero con mucha textura, esa cosa, así fuerte, que siempre, primitiva, que me, que me ha, me ha guiado, y, de Ferrari, y le comento, a Jorge Recia, mi amigo pintor, y me dice, mira, fulano, ya no me acuerdo el nombre, era también, de la época de, dice, es ayudante, de Ferrari, entonces, le hablé, y, fuimos, ahí, no sé por dónde, colectivo, no terminábamos más, me llamamos, un barrio, una cosa muy sencilla, una puerta, y, abrimos, y, un patio, toda la mediana, ladrillos, un patio grande, a la derecha, una gran sala, y, 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 ahora, la perdimos a Marta, si, no se escucha Marta, si, si Marta, después, bueno, ella, lo que cuenta, espero que venga prontito, es que, que no veía, hornos, ahora, ahora, ya, toda la pared, de adelante, hasta atrás, toda la mediana, habían hecho doble pared, que pena, y, ahora, se le cortó, definitivamente, porque ella, ya lo contó, o sea, no veía los hornos, pero, resulta, sé, que en esta doble pared, de la medianera, eso, era todo el horno, eran, metros y metros de horno, claro, por eso, él, decía, si explota, explota, porque, y, me parece que, explotamos todos, digamos, y, sí, a ver, Martita, ahora, y, la, ahí está, Marta, está hablando, Marta, tenés silenciado el micrófono, ahora, tendrías que volver a activarte el micrófono, Marta, porque se ve que se quedó sin señal, y cuando volvió a entrar, tiene otra vez el problema, que tiene que habilitarse el micrófono, ahí está deshabilitado el micrófono, ahí viene, ahora parecería que sí, ¿no, Marta? ¿nos escuchás ahora? Ahí sí, abierto. Sí, sí, bueno. ¿Ustedes me cuiden a mí? Ahora sí, retoma tu relato, con de Ferraris. Que, claro, y que, justamente, como dice Milma, era un cuerpo imponente, y una voz imponente, y a mí, me dijo, maestro, ¿no? Ay, bueno, después con los años lo volví a ver ya, en la capital donde él vivía, ¿no? Pero fue una experiencia interesante y muy graciosa, muy graciosa. Bueno, yo no sé cómo estamos de hora. Sí. No tenemos que mostrar ya todas las piezas, las mostramos. bueno, no estamos pasando, queremos que pasen. Claro, dejemos que... pero, yo sucede que tenía fijación, ah, bueno, es muy importante, la mesa está servida, acá, esta, acá va a la izquierda, bueno, esto es anterior, pero esto surge, en el 2001, cuando, yo había escuchado, una, la, el proyecto de, que el 10% iba a la mierda, el 10% comía mierda, y el otro 30% sobrevivía. Entonces, en el 2001, de golpe lo vi, vi el positivo, negativo, y entonces, yo venía de salir, de salir adelante, de dos muertes muy fuertes, y, de pronto, lo hice, y Mariana, mi nieta, que fue mi ayudante por años, me ayuda, hacemos los moldes de los platos, cuando, cuando se arma la mesa, este, mis hijos, todos trabajaron, todos me ayudaron, para que yo pueda llegar a esto, ¿no? así, la estadística, la mesa está servida, solo el 10% es el que va a comer, y, a las que tanto, me habían regalado, y que andaban en el taller, entonces, puse la cuchara, y el grano de maíz, como símbolo de alimento de América, y que, y este es el, al año siguiente, hago esta, la segunda, este, mesa está servida, que, esto es muy interesante, lo que pasó, porque, eh, yo no había quedado conforme, con la, la horneada, entonces, vuelvo a hacerlo, ahora, en este momento, eran, las, las huellas de las cucharas, de distinto tamaño, de chiquitas a grandes, las, las, los platos, que vanse desapareciendo, y, en el centro, esto, pasa así, que pasa, estaba, estaba ya montado, llevado al salón, y, pasa un alumno, y dice, Tateti, yo casi me muero, ¿no? Porque, yo había visto, cuando salió la segunda horneada, la cruz, y, bueno, tiene que ser, dije, este, pero ella, completo, hoy me toca a mí, ¿no? es decir, la cosa que, trivial, que parecía, que era un Tateti, era, hoy me toca a mí, porque el único centro, donde estaba el alimento, y, por otro lado, hay otro comentario, que dice, cómo se ve, que, la cruz, está iluminando, y da, ¿no? Entonces, yo pienso, y estoy convencida, que cuanto más lecturas, pueda tener una obra, es más rica, es más interesante, ¿no? También es emocionante, cuando te encontrás con alguien, que en tu vida, vistes, y no vas a volver a ver, y te cuenta todo el cuento, que fue tu proceso de trabajo, ¿no? Eso es fantástico, hay encuentros, inolvidables, inolvidables, bueno, después viene, mi raye por las piedras, yo tenía, el aire libre, y en el verde, y entonces, sale esto, que está acá, que fue mi primera piedra, y fue, en el año 67, cuando voy por primera vez, a exponer, a Necochea, la gente, que ya hacía cerámica, y todo, hablaban, componderaban las distintas cosas, pero por ahí, al lado de esta, pasaban derechitos, sin decir nada, y de pronto, descubrió, un nene, un día, qué sé yo, ocho años, por ahí, le dice, mamá, mirá, una piedra del mar, fue el mejor regalo, que me pudieran hacer, fue fantástico, fue fantástico, así surgió, este de la izquierda, que salió, de un pequeño, canto rodado, de Villa Geser, y era un chiquito, bueno, esta era, entró, en el horno, grande, en diagonal, y, es inolvidable, porque, mi papá, me ayudó, a cargarla, del pez luna, ¿no? Y, lo, tiene, un gran magnate, del acero, del sur de Brasil, y, cuando me la compra, me dice, a usted le cuesta, prenderse de esta obra, digo, sí, son esas historias, que quedan, ¿no? este, esto, esto chiquito, de la izquierda, bueno, esta pieza, es del año, sesenta y siete, eh, con, el famoso, naranja de Albert, y, este, Nina Casimino, la quería, y, lo que pasa, que, esta pieza, y la parte del tapón, está, está hecha, añicos, porque, justo, una semana, o, varios días antes, de poner en Virgo, en el sesenta, alguien, se cae, el tapón, y se hace, añicos, y entonces, yo recuerdo, mi vieja llorando, Horacio, mi marido, gritando, y yo, sentada en el celo, empecé a unir, a unir, a unir, a unir, las piezas, cuando, un día, que estaba, una semana, que estaba trabajando, toda la semana, en Fontana, este, no, no me habían avisado, y había un coleccionista, de Río, que quería, y, claro, él quiso llevarla, y, entonces, cuando dije, no, no, que, quiere quedarse, con una de las de ellos, ¿no? Y, la de un lado, la vasija, la había prometido, a Juan, a Castellano, ¿no? Bueno, esta quedó, a la derecha, abajo, la mujer, quedó en Brasil, y, porque, como yo, siempre, el contacto, mío, digamos, primitivo, el contacto, primitivo, que sale, en contacto, mío, con la tierra, digamos, eso es muy fuerte, y aparece solo, y aparece la forma sola, es del asunto, es decir, después me doy cuenta, o veo, qué es lo que pasó, o alguien me dice, dijiste esto, pero, no soy consciente, ¿no? Eso me ha pasado mucho, 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 por ejemplo, esa de, esta chiquitita, del centro, en la maqueta, es una foto, que me lo sacó, comprola, la maqueta, del centro, hoy se volvió a cortar, yo no sé si ustedes me escuchan, pero yo no tengo imagen, no, yo no veo las piezas, lo cual no importa, porque, pero eso es como tenés vos puesta la configuración, Vilma, antes las veía, yo no toqué nada, pero no importa, fíjate, viste arriba, donde dice vista, y acá me dice, usted está viendo, la pantalla de Ana María Simón, pero, sin imagen, yo no tengo, pero es de tu, es de tu conexión, Vilma, bueno, nosotros tenemos, listo, sí, 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 Marta, seguí Martita, seguí Martita, por favor, bueno, acá a la derecha, está, en busca de la tierra prometida, ya, una pieza más grande, estudiada, y, cuando la vende, en, San Pablo, la, la dueña de la galería, quiere los nombres, de, de las obras, y entonces, cuando le digo, en busca de la tierra prometida, ella dice, ah, y eres judía, digo, no, como pidiendo disculpas, porque para mí, en busca de la tierra prometida, es todo el mundo, es, no, eh, todos estamos en esa búsqueda, sí, no aparece, no aparece las imágenes, sí, 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 no, bueno, esta, esta, y esta, estas son los retales, y esta, que a mí, siempre me diaba la cosa de, de mezcar las, los chavotes, y las piedras, del sur, con el norte, qué sé yo, esto, de pronto, aparece, y llega Diego, mi hijo, que en esa época vivía, en el sur, y, ¿cómo lo llamarías? y esto es la deuda, y realmente quedó la deuda, realmente, todas esas manos que se juntan con el, que lo están oprimiendo, ¿no? este, bueno, y esto es con sus propias sombras, trabajé mucho, en hierro fundido, esto es aluminio, y, también tiene su historia, y, bueno, a ver, vamos a, podemos llegar, si hay tiempo, para seguir hablando, ¿qué me dicen? No sé cómo van, cómo van los tiempos, eso, y si, voy pasando las diapositivas, ahora, te las voy pasando despacito, esta, si querés decir algo, bueno, esta, es del año, 70, no es acupércico, para la exposición, de Brasil, pero, esta serie, esta serie, surge, porque, una empresa, de iluminación, arquitectónica, me había dado la posibilidad, de investigar, en esculturas, lumínicas, de aluminio, y es así, como, porque, yo trabajaba el aluminio, para después hacerlo pasar, a hierro, de pronto, media, o, me cochea, tenía, la, la marca, de las estancias, la, la de la yerra, en, en, en ceniceros, de, de hierro fundido, ¿no? este, y, esta surge, la necesidad del movimiento, y, esta blanca, creo que, quedó, la llevaron a San Pablo, este, lo que me gustaba, este, de acuerdo, a que un día, la movías, y tenía movimiento, que, digamos, y entonces, ahí empecé, a trabajar, el, el tema del movimiento, estas partes, de aluminio, habían quedado, del intento, de las esculturas lumínicas, y ahí estaban rodando, el taller, por años, años, aparte de esta serie, es la que, la obra que vos donaste al CAC, ¿verdad? No, no, no es una cuchilla, sí, sí, es una cuchilla, pero me parecía, había unas formas así, con estas formas alargadas. Sí, justamente, había, eso es interesante, lo que pasó, porque, creo que, vos de abajo, este, me habías comentado, que te había impresionado, esa cuchilla, André, había, en el taller, había quedado, dos pedazos, alargados, de arcilla, finitos, que estuvieron ahí, como, ya viste, no sé, más de un año pico, y así, entonces, de pronto, vi que, podían unir, y jugar, y aparecer, y de pronto, necesité, la cuchilla, la modelé, y cerámica, y no, la mandé, la compré, la chapa, la forma, Diego, me hizo el mango, y ahí, la clavé, la clavé, sentí que, este corte, esta, salió sola, yo no la, apareció sola, como muchos, muchos trabajos míos, no, no, aparecen solos, ¿no? Es decir, esto, es Seirín, Seirín, bueno, Seirín es, es Irván, ¿no? Pero esto, esta pieza, a pesar de todo, fue muy interesante, la experiencia, porque, las fotos de Horacio Cómpora, este, yo, ese año tuve, varias exposiciones, y andaba de un lado para otro, pero Perla Stopper, la bailarina, me había pedido la pieza, que se la podía llevar al estudio, y es así, cuando vuelvo de, no sé de dónde, de exponer, me habla y me dijo, por favor, este, al Teatro Lasalle, y después, al, eh, a la Universidad de Belgrano, se dijeron los eventos, que, cuando yo vi, en el escenario, diez personas, que interpretaban, la pieza, yo no lo podía creer, sentí, todas las etapas, de, el proceso de creación, de esta obra, ¿no? Cuando terminaron, se terminó, y una de ellas, me dijo, cuando, Perla, nos puso delante, ¿qué es este mamotreto? Y fue tan sensacional, porque, empezaron a tocarlo, a mirarlo, a interpretar, y, bueno, la síntesis, llegó, hice muchos, a pesar de todo, porque, a pesar de todo, la vida, y, estando, en, en, Hupin, hago, la síntesis, esta, que, también, si, ¿quién me ayuda, a mover estas cosas? Yo, tenía 75 años, cuando, Vilma me lleva, ¿por qué? porque Vilma me llevó, porque, como dijo el arquitecto Otero, cuando Vilma se propone algo, lo consigue, bueno, y es así, que, este, que llega, esto, bueno, esta, esta foto, me la sacó Horacio, y esto, la saqué yo a él, porque no, no sé si lo ven a él, parece que Vilma, no sé si, se desconectó también, ¿no? No sé si la ve alguien por ahí, ahí está, sí, es cierto, Vilma ha llevado, ha invitado a muchas, a recorrer, es una, generosidad increíble, cuando, para mí, es decir, cuando viene, a verme, al taller, y empieza a recopilar, para lo que fue el libro, increíble, llegaba con, una jovencita, que grababa, y con las masitas, y tomaba, y conversábamos, y yo pensé, viste, sabía, y no, hizo el libro, y, preocupándose, por todo, bueno, esto es un pequeño, vuelva, vuelva en un momento, a los anteriores, que eran magníficos, esos que, nunca los había visto, los anteriores que folgaban, esos que, esos, esos, coincido, estos nidos, esos nidos, nidos de vida, los llamé, belleza, claro, porque, yo de chica, vivía afuera, en Florida, y, claro, agarraba, y, los, los bichos canastos, me encantaba, sacarle las maderitas, era cruel, pero, no sabía, y, entonces, me quedó eso, y, esto fue, creo que, el 2005, creo que, el 2005, y, entonces, volví loca, a la profesora, para irme, pero, bueno, una cosa, totalmente, rústica, en, que yo no me bancaba, el hacer, el telar en serio, ¿no? Así que, fue, fue muy lindo, muy lindo. Era telar en serio, esto, Marta, era, telar en serio, era telar en serio, Sí, sí, pero, viste, Yo sé lo que vos querés decir, si todos entendemos, era más que en serio, no era para nada convencional, pero, qué maravilla. Este, bueno, otro de los, grandes, artistas, que me, dieron vuelta, es, este, bueno, ni qué decirlo, Gambartes, ¿no? Para mí Gambartes, es un pintor, un artista, muy importante nuestro, que rompe, con la influencia, que había, tanto europea, de los, de los artistas, pintores, con su técnica, y sus personajes, del, del, del Paraná, ¿no? Magnífico, los gualichos, esa cosa de los gualichos, que a mí, tanto me llamó la atención, que, todavía, cuando riego, unas plantitas, veo un cacho, de hierro fundido, que era una gualichera, con su lechusa, en la cabeza, pero, estando, en, la primera exposición, del río, la primera exposición, ecológica, este aquí, que fue en el 86, y, era, Petrobras, un edificio, magnífico, y la ironía, que Petrobras, era, esa exposición, que era, ecológica, que participaba, toda, este, Brasil, todo Brasil, y, de pronto, entre las cosas que veo, hay un gran círculo, un gran círculo, como, de, cachos carbonizados, y en el centro, unos troncos carbonizados, bueno, es como me pasa a mí, cuando me emociono, que me cuesta respirar, y después, con el tiempo, me enteré, quién era, Craftsberg, ¿no? Pero, este, el trabajar, en el homenaje, a la naturaleza, a la tierra, es una cosa, que ahí empiezo, sin darme cuenta, ese es lo, empiezo a trabajar, en el, en ese shock, que tuve, lo mismo, que con lo de, aparece en la forma, porque te queda registrado, dentro, está, ahí, que aparece, no sabés que te quedó, pero, está, está ahí un día, ¿no? este, bueno, esta la tengo cariño, por, lo que simboliza la carga, esta pieza, está hecha, esta ligierda, este, no sé si, será del 10, por ahí, era una mezcla, de arcilla, con cobalto, y arena negra, este, bueno, es, es una pesar de todo, pero que ya, tiene apertura, esto, era un intenso, que apareció, solo, también, de, un día, aparecen dos rostros, y yo necesito, hacer el tercero, que es el que, siempre me estuvo rondando, ¿no? y, lo hago en vidrio, esta, estas piezas, era con el, el templo, no sé si apareció, la de, ahora va a aparecer, creo, la, el agua, la, el agua, el tema del agua, entonces, esto, es como arriba, el agua, rondando, y hay otra, que es acá a la izquierda, que no sé si la mostramos, no, no, creo que, ¿de cuál estás hablando, Marta? de esta de la izquierda, no lo que está acá, la de abajo a la izquierda, esa, esa, esa que está marcada, esa que está marcada, esa, ahí está, bueno, aquí está, el a pesar de todo, no, esto es, con sus propias ataduras, que surge al mismo tiempo, cuando estoy preparando, una exposición, en el 75, que ya, la SAP, en ese momento, la Sociedad de Arquitectos Plásticos, invita por primera vez, a tres ceramistas, Gilda Urbich, Lidia Maisa, y yo, claro, era diciembre del 76, este, y ya, el, pero bueno, este, no querían ponerme esta, que después se puso en un constatamiento, de Arquitectos, este, y, esa exposición, era, sin darme cuenta, todo el mismo tema, la opresión, ¿no? Bueno, esto fue, cuando ya está, cuando viene el Jonsín, que yo, vuelvo, a presentar, porque si no, años que yo no presentaba, a ningún lugar, oficial, este, es, todos son mis hijos, y esto fue, lo puse, hubo una exposición muy linda, que se organizó, en lo que, iba a ser, el centro cultural, en la Galeria Pacífico, bueno, después resultó, lo que es en la actualidad, ¿no? Pero, este, esa, la expuse, en el 83, en esa exposición, este trabajo, surge, este de abajo, que dice, memoria, esa cabeza, es una, está encadenada, y, le sale, el clave, fue todo al horno, ¿no? por supuesto, una argolla, ahí, que sale, de la mente, y los ojos, sin, sin ojos, ¿no? es decir, bueno, estos son, mis, protestas, digamos, de, este, y esta, que está acá atrás, que, es agua, la, la que tiene, la ranura, que baja, y, la, la traviesa, este, los hierros, ¿no? Y después viene, esto ya lo vimos, faltaría, yo, y el fuego, creo, de lo que, ahí está, bueno, esta, esta la saco, porque es la única foto, que me gusta, a través de los años, fue, en un diario, de Necochea, y, este, la piecita, que dono, llegabas a esa, altura, este, todas esas experiencias, bueno, el fuego, esta foto, es de Julie Weiss, la fotógrafa, que somos amigas, y que, compartimos muchas cosas juntos, porque ella también tenía casa, en Santana, en Uruguay, así que, ahí fue que nos conocimos, y que, armé, por varios años, un taller allá, que iba, los, una vez al mes, todo en la jornada, llegaba, un sábado, todo el domingo, llegaba la gente, de Montevideo, de un lugar, que se llama Rosario, de Colonia, de Buenos Aires, gente de allí, y fue una experiencia, en que, de pronto, siempre, alguien me estaba ayudando, me colaboraba, llevaba diapositivas, libros de arte, digamos, y hacía trabajar, con consignas, que eso es muy importante, bueno, sería, muy importante, porque yo llego, al taller, gente de barro, porque yo ya, a pesar de mi falta, de, de formación, ya había acumulado, muchas, muchas experiencias, y había crecido, mucho, con, la gente, que tuve la suerte, de convivir, y de, de compartir, la vida, ¿no? Es decir, en gente de barro, aparece, el 10 de, de mayo, 79, y, ya, al, al, el 81, ya, Pablo, está, bueno, Pablo, Diego, Mariana, la familia, siempre, ayudando, y cuando venían, los trabajos grandes, ayudando a trabajar, pero, este, desde el 81, Pablo, forma parte, de, gente de barro, que es el que continúa, yo ya, este, dejé, de, 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 pero, la vida mía, este, tiene, mucha importancia, el taller, el taller, gente de barro, si yo le di, yo recibí, mucho, mucha vida, mucha humanidad, mucha comprensión, mucho crecimiento, pero, aprendí, algo muy hermoso, que es el ser humano, el compartir, el, el, el dar al otro, y recibir del otro, ¿no? Entonces, esa cosa que yo digo, unidad y múltiplo, es eso, es decir, somos uno, pero, uno solo, no somos nada, y no estamos, con los demás, esa unidad y múltiplo, es eso, ¿no? el compartir la vida, y la generosidad, como ahora, ustedes, me inventan, en volverme loca, la cabeza, porque, son días, son días, que no, he podido dormir, pensándolo, en la revolución, de mi cabeza, es decir, increíble, y vamos a revolver todo, realmente, para mí, es muy gratificante, y bueno, les doy las gracias, les doy las gracias, a la vida, porque, todo lo difícil que fue, y al mismo tiempo, todo lo que me dio, ay, esa gente no me vista nada, Martita, este es un regalito, ¿qué? tenés que ver, muchas gracias, ah, todo esto, ¿y dónde salió? Es una maqueta, es una sorpresa, que te preparó Vilma, ah, qué delicada, el hombre primitivo, me encantaban los esmaltes, como habían quedado, claro, esta es la que salió sola, también, porque tenía que salir, y esta es la que bailó, pero es todo, ¿no? las cañas, las cañas, las cañas, es un video, Martita, ¿qué? es un video, no se para, ¿y cómo salió esto? ¿vos lo tenías? no, te lo hice hacer, bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias, espera que termine, mientras, mientras Marta va disfrutando, yo comento, ahí entre, entre los, los invitados de hoy, estaba Luis, por ahí, el arquitecto Luis Rivas, que está en el grupo, de los murales, que está Vilma, y que nos ha invitado, me ha invitado, me ha invitado a Marta, en donde, bueno, hay que decir, lo que estoy yo aprendiendo, con ese grupo, ese grupo es fantástico, es fantástico, todo lo que, estoy aprendiendo, con ellos, bueno, y yo, le decía a Vilma, porque, es una maravilla, cada, cada mural que aparece, y Marta tiene algo, para contar, de el que lo hizo, o de el grupo, que andaba en ese momento, la verdad que, es una carrera, que ha tenido Marta, tan increíble, tan, de tanto tiempo, con la terapia, y todas estas experiencias. Mucho, mucho laburo, sí, mucho laburo, pero, esto es un espanto, ¿quién me sacó esta foto? Este fue nuestro encuentro, Martita, en enero de este año, ¿sí? Es fantástico, es hermosa la foto, es muy linda, realmente, no, si no, no encuentro, el agradecimiento, a todo lo que has hecho, porque, gracias a vos, fui a China, y, gracias a vos, esas experiencias, ¿no? Pero, ¿cuándo sacaste todo esto? Lo de China fue así, yo la invito a Marta, y un día me manda, le llama Marta al taller, y me dice, mira, Vilma, lamentablemente, ya se habló con la familia, te tengo que decir que no. Bueno, un montón de excusas, yo escuché todo, y antes de cortar el teléfono, le dije, bueno, Marta, acordate, que yo no te borro, vos estás en la lista, decidí lo que quieras, pero yo a vos de la lista no te bajo. Bueno, bueno, cortamos. Y un día me llamó y me dijo, bueno, sigo en la lista, ¿no? Bueno, voy. Sí, fantástico, es fantástico. Sí, pero, no me olvido, que Otero me dice, cuando Vilma se propone algo, lo consigue, y fue así, y entonces todo el taller me ayudó, este, no, no, fue, son experiencias, esto lo horneé en Fontana, esa pieza, bueno, esta es la del 67, y ese tapiz que está ahí atrás, es del Congo, es una artesanía bellísima. este es el showroom en casa de Marta, que es hermosísimo, muy hermoso. a mí hay una cosa que me gustaría señalar, porque cuando Marta hablaba de lo que le pasó en Bolivia, ¿no? y de ese machismo tan impregnado que hay en muchos lugares, bueno, en esa época más aún, pero también en muchos lugares de Latinoamérica que siguen siendo muy, muy, muy machistas, y en nuestro país también, por supuesto, pero me gusta resaltar esto, esto que Marta tuvo tres hijos, y que hizo toda una carrera, y paralelamente crió a esos tres hijos, ¿no? y eso para muchas mujeres suma una dificultad adicional, que deciden tener hijos y aún así querer seguir haciendo su carrera, y bueno, y esto en un momento Marta dice, bueno, yo podía haber dado un curso en Brasil, creo que escuché algo así, pero bueno, no, tenía los chicos chiquitos, entonces no lo podía hacer, ¿no? Sí, después en San Pablo también me ofrecen hacer una pieza, como parecen por allí la piedra grande, pero era quedarme dos, tres meses para modelar allá, ¿no? Y bueno, pero es una pícara, porque realmente no tenía ni noción de esta foto, tendría que haberme preparado a hacer el show. No, están hermosas, es tan hermosas, tienen una poética tan hermosa. La frescura. Sí, sí. Desde YouTube saluda Ana Hausdorf y le manda a Marta un cariño grande y felicitaciones, dice, era una experiencia imperdible, bravo Marta por haberlo vivido, el gran viaje a China. Y Marce también dice, cuántas cosas atravesadas, excluidas en los lugares por ser mujer, dictadura, pero realmente un lujo, por la calidad de trabajo y trayectoria. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo prometí y entonces quiero hacer una pasada, quiero mirar si hay alguien que quiera, más allá de expresarle, por supuesto, el cariño tremendo a Marta. Si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa específica de alguna obra o de alguna situación, no quiero fallar a esto que dije, voy a abrir el micrófono, así que si alguien quiere hacer algún comentario o algo, levante la mano y se habilita el micrófono. ¿Qué tal Verónica? ¿Alguien que levanta la mano? Verónica. Marta, te quiero, sos mi madre. Norma Bril. Qué lindo, qué lindo. Marta, yo lo que te quiero decir es que, bueno, además de admirar profundamente tu obra, yo creo que lo que admiro profundamente es la sencillez, la sencillez con la que vos contás el trabajo, el proyecto, el proceso y la humanidad que te convocó siempre para hacer la obra. Es tan conmovedor, tan conmovedor, escucha, es tan coherente con tu forma de sentir y de pensar, que yo tengo un nudo en la garganta de la emoción que tengo de haber podido asistir y haber visto todo esto. Creo que hay poca gente que puede, pocos son los que pueden juntar todo esto, es decir, tanto compromiso social, afectivo, humanitario, con la obra. Y eso habla de tu coherencia como ser humano, y para mí eso es de los grandes, de las grandes maestras y maestros. Así que agradecerte toda tu trayectoria, todo lo que nos enseñás, y todo lo que fuiste dejando a cada lado, ni en cada momento. Bueno, pero lo que pasa, Verónica, es que yo aprendo de ustedes. Hay un enriquecimiento, es decir, lo que pasa, cuando yo veo las piezas de Pablo, veo que es un verdadero ceramista, el conocimiento que tiene de color, de la pasta, de cosas, y yo, digamos, era el comienzo de la cosa primitiva, a mí siempre fue el contacto con la tierra, ese contacto que no lo puedo explicar, pero que es muy fuerte y es muy primitivo. Y ahí salían las cosas. Por Marta, es lo mejor, no lo académico, lo académico no es lo mejor, no siempre, ¿dónde está escrito? No, no, a mí me hicieron crecer todos los que me acompañaron y encontré la vida, porque no solamente Horacio Coppola, digamos, aparte el padre de mis hijos, Horacio Ruiz, que me prometió que sí, que yo iba a seguir haciendo cerámica, cuando me obligan, o me tengo que abandonar, estudiar, en esas cosas vivo agradecida la vida, de todo lo que me dio, y de todos los seres fantásticos que me ayudaron a crecer, porque si yo puedo contar que la vez que González Tuñón vino y dio la charla, la vez que Elvio Romero, el poeta, la vez que Onofre Lobero, de casualidad todavía estoy pensando si fue casualidad o no, pero en un café voy con una amiga, y él está allí, que son medios parientes, ella le cuenta mi proyecto de gente de barro, y él dice, ¿crees que te escriba algo? Y Onofre me escribe toda una presentación que yo hice, que después mandé a la gente, las invitaciones, en ese 79, en que seis diarios publicaban las notas mías, sin cobrarme, digamos, no había esa especulación del negocio, eso es fantástico, esas cosas son las experiencias, aparte fue muy genial, porque cuando empiezo con gente de barro, había diez minutos para tomar un café o cortar, pero el día que yo salgo y entro y digo, no, acá se habla de arte, artesanía y cerámica, y después los días, mira ahora, te sacan volando con esto, son épocas que todo es distinto, ¿no? Yo creo que, sí. Acá hay una persona, una Pamela Cusenier, que pregunta, hola, qué hermosas obras, me gustaría saber qué tema le gustó trabajar, por ejemplo, agua, fuego, Sí, bueno, es todos los símbolos nuestros, ¿no? El ceramista, la necesidad del agua, del fuego, somos eso, y es tierra, y la tierra es fundamental, ¿no? Todo eso es lo que te hace vivir. ¿Y James también te quiere hacer una pregunta, o te quiere decir algo? En realidad no es James, porque la computadora está mal, es Alfredo Ratinoff, desde Estados Unidos, para saludar a Marta, y a Vilma, a las dos, y decir que esto es una emoción, más allá de todo lo que puedo ver. No, no sé ni qué es. ni cómo expresarlo, es un recuerdo maravilloso a las dos, y tengo una anécdota de Marta, que le estoy agradecido muchísimo, porque yo tenía una exhibición retrospectiva, hace más de 20 años, y se me había roto una pieza, y estaba desesperado, buscando el ocre de Albert, acá en Estados Unidos, y la pieza se había roto, y no tenía como, por supuesto, Albert ya había fallecido, no tenía como conseguirlo, y a través de dos personas, me pusieron en contacto con Marta, y Marta, con una generosidad increíble, hizo un paquetito, con un frasquito, y me mandó, en una botella, el ocre de Albert, a Estados Unidos, a través de otra, ni idea, ni idea, y pude, pude rescatar la obra, así que Marta, te estoy agradecido siempre, y haber visto toda tu obra, es maravilloso, y verlos a todos hoy, así que una gran felicidad, y Vilma, un abrazo grande, y una emoción ver todo esto, muchísimas gracias, por compartirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Sí, muy lindo, lo que es la tecnología, ¿no? Es de esas cosas que nos dejó la pandemia, que decíamos otras veces, ¿no? Que tantas cosas que no podemos hacer, y esto maravilloso, que nos ha dejado, que bueno, hemos podido conectar con gente, de distintos lugares del país, y tener estas charlas, y estos intercambios maravillosos, es que hay una de cal y una de arena, ¿no? En YouTube la está saludando Leticia Atenas, desde Australia, a Luciana la tienen acá, la tienen acá en el Zoom, pero Leticia está de YouTube, desde Australia. Sobrinas nietas. Hola a ti. Hola. Felicitaciones, Steve. Gracias, gracias. Bueno, si quieren ir cerrando, Vilma, alguna reflexión, o Marta, cierren ustedes. Yo nuevamente, las aplaudimos. No, yo nuevamente, les agradezco a ustedes, que me sacaron de mi cueva, está bien, que estuve sin dormir dos noches seguidas. A ver, Alejandra Jones quiere decir algo. Martita querida, ¿te acordás? Bueno, yo creo que estuve el primer año de Gente de Barro, el primero o el segundo año, que fuimos con Mercedes Castro Corbat, ¿te acordás de ese grupo? maravilloso. Y yo te tenía miedo. Ay, qué gracioso. Al principio, porque era cierto eso, que había que hablar solo de cerámica, y entonces nos tenía, nos tenía cortitas, hasta que bueno, después ya, se armó el grupo, como la parte de tu trayectoria, digamos, la gente que ha salido del taller, y que se ha destacado de esta manera, para mí es un orgullo, para mí, cada premio que ha tenido, cada cosa que han tenido, para mí, es mi misión, no sé, es muy importante, es muy importante, todo lo que me dieron, y todo lo que aprendí, y cómo me superaron, y yo feliz de eso, porque yo soy consciente, que mi contacto primitivo, no fue especialmente, yo utilicé a la cerámica, como medio de, de largar todo lo que tenía dentro, y podrá ser la sensibilidad, pero, todos los que me rodearon, y los que conocí, fueron los que me fueron armando, y gente de barro, para mí, todos ustedes, todos los, todos, porque pienso en los años, porque ya son, desde el 79, yo ya perdí la cuenta, claro, pero, ¿Iba para 32? ¿40? ¿32? No, más, 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 claro, qué sé yo, no sé, ah, 79, no, sí, 50, 50, claro, sí, sí, digamos, es una de las cosas, que, que la vida me regaló, es decir, y que, tengo el orgullo, de que, Pablo haya seguido, de, como, Diego, con los murales de madera, que hacíamos, digamos, un montón de experiencias, bueno, les doy las gracias a todos, Marta, un último recuerdo, yo me acuerdo, que estábamos en el taller, y venían los chicos, que eran muy jóvenes, eran, y entonces, vos también decías, no, no estamos trabajando, y entonces, se volvían, se volvían para la casa, sí, sí, y no, fue hermoso, hermoso, pero eso es una de las cosas, que siempre me quedó, cuando ellos venían, y yo les decía, estoy trabajando, estoy trabajando, no, uno piensa, que, que tendría que haberlos escuchado más, pero, bueno, la vida dio, sí, 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 bueno, no sé, si, ahí se, bueno, gracias a todos, muchas gracias, gracias a todos, Marta, muchas gracias, muchas gracias, gracias a vos, por tu vida, por todo lo que nos lleva, bueno, felicitaciones, muchas gracias, Marta, gracias por el amor, y el compromiso, tantas gracias, gracias, gracias,